de nuevo saludo a todos los que nos escuchan a través del podcast de ideas de negocios y a quienes nos ven a través del portal estadounidense industria y tren en español si ustedes nos siguen aquí en vivo en facebook youtube twitter linkedin gracias y estaremos interactuando con ustedes pues hoy tengo el gusto el honor de tener aquí a jose marcico él es presidente y fundador de body systems méxico vamos a hablar hoy del impacto de cuidar el bienestar físico el emocional en los trabajadores nada más un dato rápido body system cuenta con 17 años de experiencia moviendo a la gente y bueno te recibo con muchísimo gusto edgardo torre perdón te recibo con muchísimo gusto jose muy buenas tardes encantado miguel muchísimas gracias y un gusto poder estar aquí contigo y con toda tu audiencia gracias pues quisiera comenzar justamente con esto nos puedes dar un contexto una un resumen de quién es body system méxico cuántos empleos genera cuál ha sido el crecimiento en los últimos años quién es esta empresa en datos cifras nos podrías dar un poco del panorama por favor claro miguel claro bueno realmente la fundación de body systems ya tiene más de 20 años nacimos en ese país sencillito y carismático del que vengo argentina sin embargo aquí en méxico abrimos la filial hace casi 18 años como tú bien lo mencionabas nosotros iniciamos como una solución integral de fitness para todas las instalaciones deportivas de la república mexicana pero escuchando aquí tu servidor hace ya muchos años este a secretaría de salud dar el anuncio en el año 2007 que tomábamos lamentablemente el primer lugar en el tema de sobrepeso y obesidad infantil de adultos realmente entendí que teníamos que hacer algo más en body systems para mover a la gente a una vida mejor y entendimos que toda esta problemática se estaba yendo hacia el mundo de las organizaciones motivo por el cual allí fundamos body systems corporate wellness con el que venimos trabajando hace ya casi 15 años en la implementación de programas de bienestar corporativo para los colaboradores de las empresas en este momento bueno son cientos de wellness coaches y de personas en la operación porque hasta antes de la pandemia teníamos cobertura en toda la república mexicana de una multiplicidad de actividades de bienestar integral y ahora bueno nos hemos movido mucho en una solución digital que las empresas estaban requiriendo y que nosotros nos movimos rapidísimo el año pasado para poder de alguna manera acercarle el programa de bienestar al colaborador y la pandemia también lo que nos dio la oportunidad de poder llevarle este mismo bienestar integral no sólo los colaboradores de las organizaciones sino también a todos sus familiares así que han sido decenas de miles de experiencias de bienestar que hemos entregado a lo largo de todos estos años y bueno este tema es para mí es una pasión así que encantadísimo de poder estar contigo perfecto entonces me queda claro una empresa de origen argentino una empresa que está aquí en el mercado mexicano pues ya casi 18 años de experiencia también ustedes muy enfocados a esta industria del wellness del fitness en donde ustedes tienen clubes entonces gimnasios trabajan con empresas como dividen dentro de la compañía jose estas dos áreas de negocio o divisiones que tienen adentro cuánto representa cada uno en nivel de ingresos o al menos cuál es más importante en la aportación de la facturación nos podrías dar como este contexto también sí claro por supuesto como te comentaba miguel nosotros nacimos en la vertical de la industria de clubes y gimnasios de instalaciones deportivas allí lo que hacemos desde hace 18 años es la distribución exclusiva para la república mexicana y el resto de latinoamérica también de 14 programas de entrenamiento de fitness en grupo de una empresa de nueva zelanda que ha marcado una disrupción hace ya muchos años y que mantiene la innovación que es les mills international junto con ellos hemos distribuido aquí en república mexicana para todas estas instalaciones deportivas estos programas de fitness en grupos junto con ellos la certificación internacional y toda la educación continua de miles de instructores que están trabajando en estas instalaciones deportivas luego lo fuimos extendiendo se acercaron universidades se acercaron condominios se acercaron aquellos otros este otras verticales que actualmente tienen una instalación deportiva un gimnasio ofrecen ese servicio y tuvimos ahí el gusto de poder empezar a colaborar también con otras verticales luego hace ya casi 15 años como te mencionaba previamente nosotros incursionamos y nos desafiamos a hacer un granito de arena dentro de lo que era la creación de la cultura del bienestar corporativo del bienestar de los colaboradores y creamos body systems corporate wellness y aquí entonces si es una multidimensionalidad de diferentes actividades de bienestar que si quieres ahora podemos mencionar cómo colaboran y cómo ayudan en lo que hasta hace un año y medio enfrentábamos una epidemia de salud física relacionada precisamente con el sedentarismo y ahora enfrentamos una epidemia de salud mental lamentablemente como daño colateral del covid entonces eh la el abordamiento del bienestar integral no es solamente fitness no es solamente actividad física o nutrición sino que son ocho dimensiones son ocho esferas que engloban el bienestar integral el well being de un colaborador de una persona y nosotros lo abordamos de manera integral y ahora lo estamos abordando no solamente desde el offline como hacíamos antiguamente en la presencialidad de las instalaciones de nuestras empresas clientes sino que ahora también lo tenemos que hacer en la modalidad virtual en la modalidad digital cada línea de negocio representa prácticamente un cincuenta por ciento porque aunque en méxico veníamos rezagados en lo que tenía que ver con la implementación de programas de bienestar corporativo felizmente y a partir de bueno el esfuerzo que hemos hecho muchas empresas proveedoras de bienestar integral de algunos consejos afiliados de las mismas empresas que hicieron el verdadero boy in de lo que representa en retorno de inversión de productividad de resultados de negocio de reducción en las primas de seguro de salud de engagement de los colaboradores apostaron realmente por un programa de bienestar integral porque si hay algo que paga dentro de una empresa y paga muy bien es justamente implementar el bienestar integral de nuestros colaboradores es tener la salud integral de los colaboradores como un pilar de la estrategia de recursos humanos y como un pilar de la organización entonces el escalamiento del negocio de body systems corporate wellness en los últimos años ha sido verdaderamente muy 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 rápido y en este momento podría decirte que cada línea de negocio está aportando aproximadamente el cincuenta por ciento de lo que es la facturación de body systems excelente jose marci co presidente y fundador de body system mexico estamos hablando con él fíjense lo que nos dice a la audiencia que para reforzar un poquito son dos áreas de negocio ya me corregirá jose y principalmente unos son los programas de entrenamiento y otros son los programas enfocados a las empresas cincuenta y cincuenta o sea la empresa tiene estos dos estas dos líneas que les digo ya me corregirá jose y ellas aportan cada uno el mismo nivel de los ingresos para la compañía bueno ahora pasando ahora al tema que nos compete que es el impacto de cuidar el bienestar físico y emocional de las personas permíteme antes de pasar con él mi estimado jose agradecer por ejemplo el comentario de julieta que nos dice excelente body system se los súper recomiendo mi querida amiga julieta dice body pump mi favorito oye muchas gracias julieta y hasta nos das ahí cuál es el que más te gusta marta claudia mariel medina gloria gómez te mando un abrazo diana villegas de esta feta gracias amiga gabriela medina de ave estudio de comunicación buenas tardes marcela garfia sanayadira gracias a todos yo les pregunto a ustedes igual que se lo voy a preguntar a jose creen que es importante sentirse bien para tener un buen rendimiento en el trabajo yo creo que sí yo creo que eso es fundamental y ahora te pregunto a ti jose que indicadores que se mueve dentro de la balanza en una compañía cuando las personas se sienten bien emocional y físicamente cuáles son estos KPIs cuáles son estos indicadores que se mueven beneficiados por esta experiencia claro que sí miguel y antes que nada me gustaría saludar a toda la audiencia que está mandando saludos van los saludos de regreso julieta yo creo que alcancé mi mejor condición física entrenando body pump estoy de acuerdo contigo creo que es el programa que también es favorito para mí y muchísimas gracias a todos por los saludos y a las órdenes después dejaré mis datos personales por si alguien de alguna manera quiere hacerme alguna pregunta alguna consulta fíjate miguel que nosotros en este momento en lo que tiene que ver con los programas de bienestar si hay algo que las áreas de recursos humanos tienen como desafío es poder mostrar y comprobar a las áreas financieras a la dirección general a la alta dirección de que un programa de bienestar tiene un retorno de inversión y normalmente nos quedábamos fundamentalmente en lo que era el bottom line y el puro duro tema de rentabilidad y productividad y aquí les puedo traer algunos datos importantes un holding de multicolpanías como del señor Richard Branson Virgin reporta más del 300% de retorno de la inversión en su programa de bienestar una empresa que tenemos el placer de poder colaborar con su programa de wellness en México que es Johnson & Johnson Johnson & Johnson es uno de los pioneros en el tema de bienestar corporativo con casi un siglo en Estados Unidos desarrollando implementando iniciativas de implementando iniciativas de bienestar habla de un 307% la Organización Mundial de la Salud habla de reportes globales del research que ha realizado la organización por encima del 400% entonces puro y duro hay un retorno de la inversión muy claro muy comprobado y esto no tiene una o dos décadas podemos ver los orígenes del bienestar empresarial desde hace más de 100 años en Estados Unidos insisto nosotros ya arrancamos gracias a Dios pero ahora nos hemos movido hacia otra sigla que es el VOI no tanto el ROI sino el VOI que es el Value of Investment de un programa de bienestar si hoy una empresa tiene que enfocar fundamentalmente sus esfuerzos es en cómo poder hacer sentir a su colaborador que realmente es el activo más importante de la organización una organización no alcanza sus resultados de negocio si no es con la gente y si no es con la gente en su óptimo estado de salud física mental emocional tú lo mencionabas Miguel cuando estabas haciendo la pregunta a tu querida audiencia y efectivamente si nosotros hacemos una auto observación vamos a darnos cuenta que el mejor momento en el cual podemos dar lo mejor de nosotros mismos podemos alcanzar nuestros máximos niveles de productividad son cuando nos encontramos en una óptima salud integral física mental emocional entonces definitivamente esto paga y ahora ahora lo estamos extendiendo a otros indicadores como tú me preguntabas Miguel que son los del Value of Investment cómo podemos medirlo en engagement cómo podemos medirlo en que un colaborador siente que realmente la compañía le importa le importa su salud le importa su bienestar le importa su familia le importa el equilibrio de balance vida trabajo que tanto lo hemos hablado y hemos generado como una frase trillada al respecto genuinamente estamos interesados en ese balance de balance de vida trabajo pues efectivamente esto se puede medir y estabas viendo un último estudio del primer trimestre de este año de Medlife donde habla que efectivamente todos los colaboradores que están en una empresa que tiene un programa de bienestar aumentan entre un 20 y un 25% sus niveles de productividad puro y duro al mismo tiempo Miguel lo que se ha visto por encuestas cualitativas es que estos empleados están un 27% más tendientes a quedarse en esa empresa en esa organización justamente porque promueve la bienestar el bienestar y promueve un programa de salud integral para ellos entonces dos ejes fundamentales que una empresa hoy tiene que atender lo veníamos atendiendo pero ahora con la pandemia más que nunca que tiene que ver con productividad y que tiene que ver con engagement un programa de vuelve bienestar bien instalado bien estructurado definitivamente definitivamente nos puede mover mucho la aguja en ambos rubros entonces hay que atender ese programa de bienestar porque a la empresa le va a pagar en productividad y resultados de negocio pero además Miguel le va a pagar en la atracción y retención del buen talento me parece perfecto y me parece súper súper bien que nos compartas datos de este retorno de la inversión de este boy que tú le llamas el value of investment fíjense que lo que nos dice José amigos de la audiencia es un punto clave porque si las áreas financieras quieren que demuestres por qué estos programas valen y creo que estos datos que nos da ustedes en una empresa como emprendedores como directivos aquí para mí es clave que sepamos que si hay una repercusión positiva cuando hay temas programas que favorezcan esta salud emocional quien no ha sufrido estando medio deprimido en su trabajo quien no ha sufrido estando cansado que no te movilizas bueno este tipo de soluciones creo que son las ideales José donde te encontramos tu página web cómo hacemos para que nuestra empresa pueda acercarse cuál es el proceso nos podrías dar un mensaje final también por favor claro que sí yo estoy activo en LinkedIn en LinkedIn me encuentran como José Antonio Márcico también voy a acercar a tu producción Miguel mis datos personales celular correo electrónico por quien quiera contactarme de manera personal directa con todo gusto nuestra página de internet es www.bodysystems.mx allí también podrán ir encontrando soluciones como esta nueva solución que hemos desarrollado de una plataforma digital de bienestar empresarial para poder llevar bienestar a donde sea que se encuentre el colaborador con esto cierro rapidísimo Miguel el gran reto que enfrentan las empresas en este momento es en llevar el programa de bienestar a un colaborador que hoy ya no sabemos cuándo ni dónde va a estar porque va a estar en un modelo híbrido de trabajo un poco en home office un poco en la calle un poco en un cowork un poco en la oficina corporativa y hemos tenido ahora una sesión maratónica de zooms y de eventos digitales que no nos permiten a lo mejor poder atender los eventos en vivo que hacemos de los programas de bienestar entonces tenemos que recurrir a un demand tenemos que recurrir a que 24 por 7 por 365 días en el momento en que necesite el colaborador hacer esos 5 10 15 minutos de bienestar para aliviar tensión para bajar estrés para no caer en el burnout algún día hablaremos mucho Miguel de esto que ya la organización mundial de la salud ha declarado como enfermedad el síndrome de fatiga crónica evidentemente el reto de llevar bienestar a donde sea que se encuentre el colaborador va a ser un desafío importante y aquí la solución es un ecosistema digital es una solución digital online y offline también cierro diciéndole a tu querida audiencia un gracias enorme y de verdad cuiden su salud integral exijan su salud integral si eran emprendedores crean realmente que un programa de bienestar les va a traer productividad les va a traer engagement les va a traer la fórmula es muy claro a mayor salud de tus colaboradores mejor performance y mejor marca empleadora de tu empresa seas en sea su colaborador de una empresa o seas emprendedor empresario velo del lado que lo veas esa fórmula es una correlación directa entre la salud del colaborador y el resultado del negocio de la organización jose marcico presidente fundador de body system méxico te agradezco el honor que nos hagas estar aquí en ideas de negocios te esperamos pronto me dejas a mí pues impactado con cifras con datos con una percepción de cómo muchas empresas y aquí se nos lo hemos preguntado cómo agregar valor cómo retener cómo evitar la rotación de los compañeros como bueno aquí hay un aspecto muy importante te agradezco la claridad la precisión en este tema y te esperamos muy pronto que tengas buen miércoles y hasta la próxima jose gracias miguel y un saludo a toda la querida audiencia un abrazo